El 11 del 11, del 2022, que dividido de 2 da 11. O sea, el 11 del 11 del 11 por 2 en el 11, con 11 asistentes, vamos a estar haciendo Telma y Nancy el 11, se viene. Bueno, pedían una fecha más de Telma y Nancy, bueno, las entradas se ponen a la venta. Ahora, ya, en este momento, les cuento, hay 240 entradas a la venta. Esto para que no digan, no, 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 no. Son todas esas las que hay, chao. Chao. Y no hacemos más funciones por este año, ¿está bien? Porque esto es todo contra voluntades más de Lupi. Ya hicimos 3, no, 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 tampoco, no, no, estoy contento, pero bueno, ya habíamos hecho 3, ya habíamos hecho 3. Ya está, ya habíamos hecho 3. Habíamos dicho que no más. Bueno, listo. Una más y dos más más. Bueno, 11, 3, 2, 3, 0, 530. ¿Cómo tenés que hacer para entrar a comprar la entrada? ¿Entrás en qué plataforma, Gustavo? ¿Me tirás? No sabés. Boletería.com.ar. Sí, boletería.com.ar. En realidad, no sabemos ni nosotros dónde se venden las entradas, pero está muy bien. Pero si no entrás ya mismo a nuestro YouTube. ¿Nuestro canal de YouTube? Sí, en el canal de Telma y Nancy. En verdad, se lo pedimos prestados a las 10. Estamos nosotros ahí, saludando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Saluden a las cámaras, saluden. Bueno, y ahí, ¿podés adquirir la entrada ahí cuando entra la gente, Gustavo, o no? No, no podés. No, no podés. Bueno, entonces te mandé el pedo. Puedes colaborar con el programa. Con el programa, está bien, perfecto. Está el QR ahí. Pero estaba vendiendo entradas. Bueno, no importa, está bárbaro. Bueno, aportando a la confusión general, si usted quiere ver Terminancy, lo más probable es que consiga una entrada para Fito Páez. Pero no importa. Pero igual va a pasar bien. Siempre es mejor ver a Fito. Este, no, ¿cómo es? ¿Tu entrada? ¿Me dijiste? Tu boletería.com. Ah, boletería. 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 Ahora nos mandé a tu entrada, pero boletería.com.ar. Digo esto porque están agotadas. Después empiezan con las redes sociales. Y yo la otra vez quise ir y estaba agotado. Y yo quería ir y no se puede. Y entonces conseguíme una. Bueno, no voy a conseguir ninguna. Para nadie. Para nadie. Son dos funciones. Sí, son dos funciones. Pero empecemos por la de la 8, por favor. Por la de la 8. Vamos, mil papas se pelan de a uno. Vamos con eso. 11 de septiembre a las 20 horas en el, en San Telmo. No es en el 11. Es en San Telmo, en Piedra 720, en el Mujica. El Teatro Vitorial hermoso. Exacto, está buenísimo. Y podés entrar a la página del Mujica, creo. Porque, la verdad, no sé nada. La producción no se puso de acuerdo, la producción de este programa, en si la podés comprar en un lado, en otro, en tu entrada, punto com, en... Boleteria.com.ar, en el Teatro Mujica, en el Teatro Vitorial. No tenemos puta idea de dónde se venden a entrar para ver. Pero lo único que les digo es que el 11, el 11... Tía, ¿vos vas a estar ahí el 11, el 11? Claro, mi vida. Estamos en un show, mirá, es como de cumpleaños. Vamos a repasar todo, todo, todo el horror que vivimos durante lo que ustedes llaman la década ganada más un año, ¿no? Un año de... Porque todo aumentó ahora. Ah, es la década ganada con la inflación. Por eso son 11 años. No, pasó una cosa muy cómica, porque me dicen, che, pero ¿por qué no festejaron los 10 años? Y yo, me dicen, no, pero no ha sido la pandemia. Dije yo, me dicen, si el 11 del año pasado no estábamos en pandemia, dice. Me dicen a mí. Entonces digo, entonces nos cagamos olvidando. ¿Será eso? Se pusieron a reír y todo. Dicen, no, bueno, 11 años. Cumplimos 11 años y son los 11 años donde repasamos, bueno, y el agradecimiento siempre a Bajada de Línea, a Víctor Hugo, a todos los productores, a Cecilia Sainz, a todos, a Fabiana Segovia. Bueno, no terminaríamos nunca de agradecer a Martín García, toda la gente que hizo posible que Terminanzi fuera lo que fue, al Negro Fontoba, a todos los que nos... Bueno, Claudio Villarroel, Bernardo Ayurente, seguramente me voy a olvidar, Ebe de Bonafini, bueno, tanta gente, María Sioane, tendría que nombrar muchísima, muchísima gente, Vicente Muleiro, mucha gente que aportó, que estuvo, que hizo, que nos llevó a sus canales, a radio, de tele, a todos los que nos echaron también, de muchos de esos lugares, porque eso te hace fuerte, porque eso te hace, te da convicción, muchas veces te afirman el camino, muchas veces dicen, ah, Lombardi nos echó, bueno, no sé, sí, está bien, pero que nos echara Lombardi también fue una elección nuestra de ir a decir, porque muchas veces te advirtieron, te dijeron, no vayas por ahí, no digas esto, esto no te conduce al panelismo, no vas a terminar trabajando, o sea, esto no conduce a que sobrevivas en la televisión, y muchos otros bancarios. ¿Puedo agregar yo también al EUCO, al doctor Nelson Castro? No, no, no. A las investigaciones de la Nata, que nos dieron tanto material y tantas cosas para pensar en la Argentina, ¿no? No, Telmo, sí, nos dio material para pensar en la Argentina, eso es cierto, creo que teníamos que agradecer el Correo de Lectores de la Nación en aquella época, que de ahí sacábamos parte de los guiones y no nos creían. Qué loco. Claro, porque decían, no, qué talento para los guiones, son los lectores de la Nación, nosotros entramos en la Nación, agarraban por todos los lectores y sacábamos de ahí todo. Bueno, unos choros importantes. Así que, nada, y a muchísimos compañeros y compañeras del camino, también tremendos humoristas, que, bueno, no los voy a nombrar, porque son muchísimos, pero Pablo Micossi, Emanuel Rodríguez, Gustavo Berger, Rubio Peronista, obviamente, tanta gente en el camino que fuimos ahí haciendo esos shows de humor en un momento donde todavía se hacía humor político en la Argentina. Ahora no sabemos qué carajo es, pero en ese momento era humor político, era poner en juego una cantidad de ideas, y además sentirse parte de ese tremendo proceso.